A ver, Ale Leal, estudió en el TEC de Matamoros, tiene buena experiencia, Jesús Enrique, a ver. Pues nunca he trabajado, más que en Soriana, no, no, no. Isaías Cobarrubias, estudiante en tecnológico de Matamoros. Muy bien. Bueno, Brenda, oye, ¿me podrías hacer un favor? ¿Te podrías llamar a Arely Leal y a Cobarrubias Pérez, por favor, para la entrevista? Sí, para mañana es posible. Andale, gracias. ¿Dile a Arely? Ah, ok, muy bien. Este... Pármela, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida Arely. Bienvenida. Bueno, gracias. Todo lo siento por favor. Gracias. Bien, Arely. Creo que estoy muy interesada en el puesto, tu experiencia exacta, me parece muy buena. ¿Tú sabes algo relacionado a nuestra empresa, a lo que nos dedicamos? Pues, estuve investigando un poco en internet, y encontré la página de la empresa, y pues me interesan mucho todos los conceptos que manejan en esta empresa, ¿verdad? Muy bien. Pues, me agrada mucho tu actitud, me gusta mucho que hayas investigado un poco acerca de nosotros. Nosotros somos una empresa mundial, así que necesitamos gente como tú, que esté preparada y que tenga esa actitud para tener adelante. ¿Has trabajado antes, o sea, en el área de producción? Tienes más de experiencia, pero en el área de producción ¿has trabajado antes? Bueno, realmente he estado en muchas áreas, ¿verdad? Pero, en sí, en el área de producción, no. Estaba en el área de calidad, en el área de recursos humanos. Bien. Bueno, Arely, el puesto requiere de algunas, de algunas criterias. Y, pues, tengo un tiempo ocupado de tres de la tarde a nueve. Entonces, pues, mi disponibilidad en el área solamente sería de seis, siete de la mañana a dos de la tarde. Bien, Arely, pues, nosotros estamos refiriendo de tiempo completo, del trabajo. Me dio muchísimo gusto conocerte y créeme que las puertas están abiertas para ti. Veo que tienes mucha actitud y muchas ganas de seguir trabajando y de seguir superándote. Que bueno, sabes que aquí vamos a estar. Y, pues, desgraciadamente, pues, veré más, más personas de que conozco a uno de los tantos criterios. Claro que sí, yo entiendo. Muchas gracias. Hasta luego. Con permiso. Pronto. Bueno, creo que es una rueda. Sí, pues. Me lot alhein ю. Sí, con mamá. Sí, con mamá. Acá adelante está él ¿Qué tal? Buenos días Bien, bien Gracias Bien, pues Veo que tiene interés en el trabajo Pues sí Supe de su compañía Y supe de lo que ustedes están solicitando Y pues Por lo cual estoy aquí Qué buena interés Me da muchísimo gusto Que sepas de nuestra empresa La verdad es que nuestra empresa es Mundial Entonces sí nos interesan Personas como tú que tengan Experiencia pero sobre todo Que tengan actitud para poder trabajar Y sacar adelante nuestra empresa Como vi en tu currículum Y lo estoy estudiando Que tienes experiencia Pero tú, ¿qué me podrías decir? ¿Y en qué te dejo el trabajo en otras empresas? ¿Cómo para implementar en algo? Bueno, anteriormente Estuve trabajando en una fábrica En el área de producción Y ahí yo pude implementar algunas herramientas Que al igual que en la empresa aquí Darían de O sea, hay mucha ayuda Ya que sé que Esta empresa es el nivel mundial Y por ello Les conviene O nos conviene Que la empresa Siga establecida en los primeros lugares Como actualmente lo hace Este, una de las herramientas Que son muy efectivas Para poder sacar adelante A la empresa Optimizar recursos Este, y disminuir personal Pero con una producción igual Sería lo que es el PSD Esa herramienta Este, nos ayuda Para reducir costos Este, reducir personal Obviamente con la misma producción Y reducir espacio Que a la empresa O sea, le conviene mucho Es una de las Muchas herramientas Que se pueden utilizar Por supuesto Siempre y cuando la gente Sabe para adelante Así Así deberíamos de seguir trabajando Bien ¿Y cuantos motivos De la reducción De tu trabajo anterior? Creo que estabas muy interesado en ella Y que trabajabas mucho Sí Este Bueno El mayor problema Que tuve anteriormente En mi trabajo Fue que estaba estudiando Todavía no he terminado En mi carrera Este Ni mi título Obviamente no lo había sacado Entonces Este Por ello Tuve que renunciar Y pues Decidí tomar un tiempo Dedicándolo A los estudios Completamente Y pues otra vez Estoy retomando Lo que anteriormente Pero ahora ya Con mi título Y ahorita Disponemos de horario O sea Tenemos horario Siempre contigo Ah claro Todo el tiempo disponible E incluso Viajar al extranjero Si es necesario Estoy disponible Para la empresa Bien Pues mi empresa De quiere De personas Como tú Como te decía Anteriormente Que tengan Las turpas Sobre todo Que tengan Disponible En el horario Y que tengan Experiencias Para que puedan Desenvolverse más En el puesto Y lo relacionado A los viajes Que bueno Me da mucho gusto Porque también En algunos momentos Es necesario Hacerlos Bien Pues hemos llegado Al final de la entrevista No sé si tengas Algún comentario O alguna duda En relación A la entrevista No pues Nada más Que me gustaría Mucho gusto Trabajar con ustedes Soy una persona Comprometida Responsable Con las cosas Que hago Y pues Bueno Espero Ven uno pronto Con permiso Igualmente Gracias Hasta luego A su música Gracias